Música ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado O quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu harina Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor? Que un día se llevó La mar Cuando volverá Puede que no vuelva Nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido O quizás Esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu harina Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu harina Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi vida 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 Gracias por ver el video.